Con éxito se realizó el lanzamiento de la Feria Destino de Inversiones en reunión con países como Brasil, Panamá, Hungría e Israel, con el fin de generar empleo y empresa en Barranca Bermeja. Esta actividad tendrá lugar el próximo 2 al 4 de noviembre. Esta feria dará lugar a que Barranca Bermeja sea plataforma e inicio para que grandes empresas nacionales y extranjeras inviertan en la ciudad, generando oportunidades, más empleo, bienestar y desarrollo. Este evento tendrá espacios para networking, exposiciones empresariales y una nutrida agenda académica. No se lo pueden perder.